El Partido Comunista de Venezuela 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 Alicia Villegas-Colgán, hija de Club Villegas. Oli Gilán, exministra de Comunicación de Chávez. Oscar Feo, Antonio Mejano, Bill Lupe. Ernesto Ramos, militante revolucionario de La Vega. Héctor Fichón. Poeta Vida Boscan. Ernesto Ramos, militante revolucionario de La Vega. Alejandra Díaz, abogada constitucionalista. Freddy Tucker. Luis Sánchez, de Aporrea. Juan Luis Isidro Molina, periodista y presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela. Adelmo Becerra, luchador sindical. Cuenta Alida Volcán, Darío Charuaclupay, del Movimiento José Carlos Mariátegui, de Perú. Darío Huarcai, militante revolucionario peruano. José Rodríguez, enfermero de El Címono. Al profesor Telémaco Figueroa. Lili Mónica, del Comité de Solidaridad, Salvador Allende. Rafael Salazar, el cabo, luchador revolucionario. De la APR, la corriente revolucionario de Ucategui, Luis Zapata, Henry Burgos, de Izquierda Unida. Rafael Bravo, de Noticias Un Nuevo Día. Daniel Pañas, revolucionario, luchador del Guarataro. Hernán Sulbarán, comunicador popular. También ha llegado un mensaje de la camarada Aurora Morales. Abro comillas. Aunque no esté físicamente en sus 92 años, en Cantaclaro, allí está mi pensamiento. La heroica historia del PSV, no podrán borrarla unas mentes miserables y malversas. Un abrazo fraterno, señor Romayos. Acto de celebración y conmemoración del 92 aniversario de la conformación de las primeras células de nuestra organización política en el país. Un 5 de marzo de 1931, esta célula estuvo constituida por Víctor García Maldonado, Tomás Torres, José Mayombre, Raúl Osorio, Aurelio Fortul, quienes dieron origen a nuestra organización para llegar a estos 92 años de existencia en la vida política de Venezuela. Su tesis, basada en el marxismo-leninismo, plantea la lucha de clases y la crisis permanente del capitalismo. Tiene el propósito de estimular la conciencia de la clase trabajadora, para que le haga frente al esquema de dominio y explotación de la clase burguesa. Con este acto por el 94 aniversario del Partido Comunista de Venezuela, queremos entonces también rendir tributo a los fundadores del comunismo científico, Carlos Marx, así como al creador del Estado Soviético, Vladimir Ilyich Klenick, igualmente a Rosa Luxemburgo, en los 152 años de su natalicio. A Joseph Stalin, quien falleció un día como hoy hace 70 años, y el liderador del fascismo en Europa y el mundo. Y a Hugo Rafael Chávez Frías, a 10 años de su muerte. Nos acaba de llegar un saludo del Sindicato de los Salones Universitarios. La unión de Compostela, 2 de marzo de 2023, al Partido Comunista de Venezuela. Camaradas, la unión del pueblo gallego, UPG, quiere hacerles llegar un saludo solidario, ante la celebración del 92 aniversario de la fundación del PSB, el día 5 de marzo de 1931, cuando se crea en la clandestinidad la primera célula del partido de ustedes. Podemos considerar que la clase trabajadora y el conjunto de las clases populares de Venezuela entran en una nueva etapa, al dotarse de una herramienta partidaria necesaria para avanzar en sus luchas. Y aquella decisión de un grupo de valientes obreros e intelectuales obtuvo el reconocimiento necesario por parte del pueblo venezolano, como lo demuestra el hecho de que el Partido Comunista de Venezuela mantuviera su actividad en etapas muy difíciles, y hoy pueda conmemorar más de nueve décadas de lucha. Deseándoles una exitosa celebración, reciba un fuerte saludo internacionalista y comunista de sus camaradas de Galicia, Secretaría de Relaciones Internacionales del Comité Central. Saludo por parte del Partido Comunista Queridos camaradas, con motivo del 92 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Venezuela, les enviamos un saludo a ustedes y a todos sus militantes, calio y fraternal desde el Frente Comunista de Italia. Sabemos que han sido años de duras luchas, muchas veces realizadas en condiciones de clandestinidad y brutal represión, pero también sabemos que las dificultades y la dureza del choque con la dictadura del capital no han impedido que los comunistas venezolanos y su partido sean siempre a la cabeza de la lucha de los oprimidos, cumpliendo con honor y coherencia el papel de vanguardia revolucionaria del proletariado propio de cada partido genuinamente comunista. Seguimos con preocupación el declive del régimen socialdemócrata pesubista en su país, marcado por sus crecientes concesiones al capital, sea privado o estatal, la renta de la tierra y el aparato burocrático del Estado y del PESUR como componentes orgánicos de la burguesía local. Esto se está traduciendo en la paulatina pero rápida cancelación de las conquistas sociales y de los derechos políticos y sindicales que los trabajadores venezolanos habían adquirido durante los años de la presidencia del comandante Chávez, y en una escalada de represión de la sacrosanta protesta obrera y popular que está suscitando este proceso degenerativo. Como siempre, la sociodemocracia se revela ser el mejor aliado del capitalismo, dispuesto a traicionar y hacerle el trabajo sucio a la burguesía, peores condiciones de vida del proletariado venezolano y paradójicamente la renovación de las sanciones penales contribuye a favorecer la revancha de la burguesía impuestos por los imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea, destinados a atacar a la clase trabajadora y el pueblo de Venezuela con una intención declarada de desestabilizar el país y crear las condiciones para una intervención directa disfrazada de pretextos humanitarios. Denunciamos y condenamos los impedimentos al ejercicio de los derechos políticos por parte del PSB y sus diputados, la persecución de militantes comunistas y sindicalistas, las provocaciones y los absurdos teoremas judiciales inventados por el régimen pesudista, destinados a poner definitivamente y legalizar el Partido Comunista de Venezuela. Exigimos genéricamente la liberación inmediata de todos los presos políticos y de los presos comunistas de las cárceles. Aunque es casi seguro que el Partido Comunista de Venezuela deberá emprestar un nuevo periodo de sectarismo impuesto por la traición del régimen pesudista actualmente en el poder, estamos seguros que esto no los detendrá ni los hará desistir de liderar las luchas obreras y populares contra el capitalismo y la reacción interna contra la agresión imperialista extiende por la victoria del socialismo comunista. Es con esa certeza, queridos compañeros, que les expresamos toda nuestra solidaridad militante en este momento difícil y les deseamos lo mejor para el futuro. Éxitos y victorias. Manos fuera del PSB. Proletarios de todos los países unidos. Roma, 2 de marzo de 2023.